Música Hola, buenas noches amigos de Lucha Libre entre nosotros No necesitamos el caso, ustedes volvieron en la lucha super estelar esta noche Pero aquí están con nosotros, miembros de una gran tasa que se está conformando Los hijos, el hijo de Ciclón Armírez y un gusto o no también recibirte hijo de Ciclón Muñeco Bueno, primeramente muchas gracias a los pasos que nos brindan y a todo el nivel de estado de Toluca Estamos aquí después de bajar una gran lucha estelar, bajar a mis talentos aquí en el gimnasio de Alcón Galáctico Y también para promocionar la tendencia que estamos formando, mi compañero hijo de Ciclón Manuel Junior El hijo de Blanco, el seguidor hijo de Muñeco Que no solamente es heredar el nombre, es luchar, trabajar día a día Y lo más importante, gustarle al público que paga un boleto para vernos Hijo de Ciclón Ramírez, bienvenido otra vez, hace 15 días, es una gran lucha Hoy acompañado de uno de tus nuevos compañeros para este gran desafío Sí, muchísimas gracias a su página, muchas gracias a toda la gente de aquí de Toluca Que nos recibe siempre con los dos abiertos Y sí, hoy venimos haciendo pareja con el compañero hijo de Ciclón Muñeco Porque pues como lo vieron, nos entregamos ahí arriba de arriba contra los rudos de aquí Ya vieron que firmamos nosotros, nosotros no nos estamos oponiendo nosotros Porque nuestra máscara valga más que la de ellos O quieran, o piensen que eso, no Nosotros firmamos y ellos hicimos ley de vamos para cuando quieran ellos A ver el pueblo de máscaras Y esa es una lucha que ya está firmada, bueno, están sus firmas presentes A ver en qué momento se le siguen a firmar el rango de los rudos Pero, hijo de Ciclón Muñeco, la verdad es que es un lujo Como le decíamos, tenerte aquí la próxima semana Que vuelva a presentar en la arena México ¿Cuál es tu sentir? ¿Qué sientes tú al verlo ahí en la majestuosa arena México? Yo como heredero de un gran plan que es el Ciclón Muñeco Pasando por mi abuelo de Salinario, mi Salinario Junior Hemos luchado bastante y yo como hijo verlo con su maleta Desde la arena México cuando le ganó las máscaras a los tóndricas A las tortugillas, al gran coco rojo allá por el estado de Trenpantla Verlo otra vez en una arena México para mí Es como regresar a mi infancia Verlo cuando lo veía en la tele contra los payasos Cuando me llevaba a las arenas rey en Nafá, para los telmateos De vivir esa magia y el amor El amor que tiene el público hacia mi padre Nunca, nunca se los voy a terminar de agradecer Porque sin ellos, como él me ha mencionado No se tiene un sopa muñeco Así es, y Ciclón Ramírez Se va a dar una lucha de leyendas en la arena México También, pues una leyenda que nos ha quedado Ahí pendiente, que está presente en estas funciones Esa leyenda azul, la del gran Ciclón Ramírez Exacto, pues ahí está Ahora sí que nosotros estamos trabajando Así como el hijo de Ciclón Ramírez Estamos echándole todas las ganas Para que no se pierda el nombre, ¿no? Para que esté a flote y siempre esté en la mente de los aficionados Y pues ahorita, ¿qué más? Con mis compañeros El hijo de Ciclón Ramírez, el hijo de Black Man Próximamente el año que viene Tenemos muchos planes Tenemos muchas propuestas de trabajo Gracias a Dios El trabajo se nos viene día con día Y pues vean, aquí estamos Y estamos entregándonos arriba de un rey Dando resultados Así como lo repito siempre Sin padrinos Y sin andar Como se puede decir, labiendo botas Estamos picándole piedra a nosotros solos No crean que Él es Disculpa, pero muñeco Porque yo Soy el hijo de Ciclón Ramírez Porque es el hijo de Black Man No Cada quien está picando piedra Y ahorita es más Por eso Por eso Nos juntamos Y Y Y Y Hacer la atención Somos personas que realmente Estamos picando piedra Y pues Vamos por buen camino Más adelante Alguna lucha Algún vuelo que te interese Con algún luchador De aquí de Toluca O De cualquier otro lugar Sí Realmente aquí en Toluca Yo siempre he Batallado con lo que son los payasos Y ahí ya está en el Topeco Quiere Clau Que es un magnífico luchador La verdad me sorprendió mucho No lo había tocado Y por qué no Voy a iniciar como lo hace mi padre Eliminar payasos Y eliminar aquí de Cló Eliminar a todos los payasos Payasos poco rojos Es una gran prioridad con él Esperemos que el próximo año Lleguen a culminar en las máscaras Pero aquí en el estado de Toluca Quiero la máscara de aquí de Cló Ciclón Para el próximo año Que es lo que podemos esperar De el hijo de Ciclón Ramírez Pues te hemos visto muy activo también Sí Sí Gracias Pues todavía lo que resta del año El día 7 Vamos a Guerrero Y el día 7 El día 14 Y 13 Creo que vamos para el estado de Oaxaca Entonces estamos un poquito Vamos a cerrar el año bien Y el año que viene Pues queremos Ahora sí que Trabajar bien Como Tercia Como se lo presentamos Anteriormente La Tercia Los hijos La nueva era Y vamos Van a ver que vamos a dar de que hablar Y pues claro que sí Vamos a estar aquí con Luca Y primeramente La Tercia Los hijos La nueva era Así es Pues ahí están las palabras De cada uno De los continuadores Estos están los legados De la lucha libre mexicana Y pues Agradecerles por el tiempo Que nos regalan Por el espacio Que también nos brindamos Y pues es para Darlos a conocer Y que vea la gente Quienes son los verdaderos Continuadores De estas grandes leyendas El hijo del supermuñeco También está Supermuñeco Junior También traemos Como comentabas Y pues Ojalá Y se llegue a dar En algún momento Ver unos Juniors Del tío Fantasía También ¿Por qué no? Pues sería algo Que pues Las nuevas generaciones Sería muy interesante Presentarles Sí Primero Estamos felices De Que no has terminado Como todos Dicen serían Tío Fantasía Pero ahorita Desgraciadamente Pues Fuertinacho Nos presionó Intercita a mi padre Que es Infiltramente Lo aprión Tío Fantasía Pero Te presento Como suerte A Terce de los herederos Somos nosotros Y prometemos Que para el 2020 Ya tendremos Un campeonato De tercios Y se lo dedicaremos A toda la gente De aquí de Toluca Y te lo damos A conocer Pues ahí está Hablando De campeonatos De tercios Pero aquí Tenemos Tres campeones De tercios En algún momento Pues también Sería muy interesante Vemos en esta contienda Sí, porque ya había Capetano Moriró el ciclón Y estamos Cuentos En estos campeonatos Y si conmigo No pudieron Para ir con la alarma A la Capetano Es el triángulo De los herederos Nunca van a poder Porque nosotros Como te mencioné Somos herederos Y luchamos A viva Exacto Exacto Ya los conozco Ya los conozco Ahora sí que nada más Que quieren promotor No nos estamos Somos materias expuestas Para eso Nos preparamos Ya al día En el gimnasio Y estamos preparados Para enfrentarnos Aquí en Lucho Y si gustan Una vez Para hacerlo más interesante Porque no Que ellos expongan Sus campeonatos Y nosotros Los tres Y ponemos nuestras máscaras Para hacerlo aquí en Turruca Y haga una magnífica lucha Pues ahí están las palabras Esperemos que en algún momento Nos vengan a dar Entrevista A los campeones Para ver Si aceptan Si no aceptan O qué es lo que Tienen que decirle A los continuadores Delegados Muchas gracias Hijo de Supermuñeco Hijo de Ciclón Nos vemos Pues ya Para el próximo año Porque cerramos Por ahora Dentro de 15 días Pero pues Es un gusto Un honor Un lujo Tenerlos aquí de nuevo Y pues por primera vez Al hijos de Supermuñeco Si no Pero realmente Feliz Navidad Próspero año nuevo A toda la familia de Toluca Y a todos los fans De la lucha libre Que sepan a interés En tu canal de videos A toda tu familia Que van a estar Un maravilloso año Y te lo prometemos Que para ti Cuando tengamos En ese título De los fríos Te vas a tener La primera entrevista Muchas gracias Pues igual Muchas gracias A la familia A ti Por estar muy bien No nos Su hogar Muchas gracias Igual Feliz año Próspero año nuevo Mucho éxito Este 2020 Mucho trabajo Para todos Y pues Qué mejor Que llegar al éxito Gracias Pues muchas gracias Aquí las palabras De los hijos de Supermuñeco Y los hijos de Supermuñeco Continuamos Vamos a hacer Algunas entrevistas A los hijos de Supermuñeco ¡Gracias! Gracias.